La vida de un joven de 24 años terminó de manera brutal cuando impactó su vehículo contra una valla de contención en la carretera Saltillo-Monterrey durante la madrugada del lunes. De acuerdo con Zatalo, el joven identificado como Omar Raúl C.T. viajaba desde Zacatecas hacia Juárez, Nuevo León. Sin embargo, el destino lo mandó a una zona de la que nunca volvería. Elementos de la Policía Federal informaron que el accidente ocurrió en el kilómetro 24 cerca de las 6 de la mañana, cuando Omar perdió el control de su Chevrolet Malibu con matrícula RUM 699A y eso provocó que su vehículo se impactara de frente contra la valla de contención atravesando por completo tanto el coche como su cuerpo. Su acompañante, identificado como José Antonio, también de 24 años, explicó a las autoridades que él estaba dormido cuando ocurrieron los hechos y fue hasta que escuchó el desesperado grito de Omar cuando se percató de la desgracia. Tras chocar el vehículo, José Antonio intentó reanimar a su amigo. Sin embargo, todo había sido en vano, pues Omar perdió la vida instantáneamente al tener atravesado en su estómago parte de la valla de acero. Luego del siniestro, José Antonio pidió auxilio. Al lugar arribó una unidad de la Policía Federal que se encontraba en la zona y solicitó el apoyo de agentes municipales, mismos que acordonaron el área para evitar otro accidente. Debido a la gravedad de la situación, los uniformados procedieron a llamar a los paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes de manera inmediata sacaron el cuerpo de Omar e intentaron trasladarlo hacia una unidad de salud, sin embargo, ya había fallecido. José Antonio explicó que ambos jóvenes estaban muy cansados por su arduo trabajo, el mal clima hizo que Omar perdiera el control del automóvil y encontrara la muerte. El cuerpo de Omar fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, CEMEFO, donde se le practicó la necropsia de ley y posteriormente fue entregado a sus familiares. Con información de Zócalo, el siglo de Durango y el diario de Juárez, fotos tomadas de Zócalo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power by Facebook Comments.